Este disco, Versos en la boca, es una producción del Taller 83, BMG Music Spain, el disco es cultura, la música es cultura, y fue hecho aquí en México, por BMG. Casi no he escuchado yo este disco, así, poniéndole una tensión desmedida, casi no lo he escuchado, aquí ya le agregaron 11 canciones, de cuando estuve loco, así la guerra como en los celos, la bella y el vetro, que sería de mí, África, la muñeca rusa, los recuerdos, la mala racha, sin piedad, es caprichoso el azar, y el señor de la noche. De, como les digo, de este disco no puedo hablar mucho, este, si las he oído, algunas me gustaron, otras se me hicieron muy densas, pero ahí está el trabajo de Don Juanito. El nano le dicen en Argentina, el nano. Hay que oírlo un poco más. No hay que dejarlo ahí olvidado el disco, sino, pues hay que instruirse, ¿no? El disco es cultura, aquí dice.